Meche No admitas que te llena, no eres una cualquiera, dile adiós Él nunca sabrá no, cuán grande es tu amor Él nunca sabrá no, ya ves que él no comprende, del buen amor no entiende Estás perdiendo el tiempo, todo es por demás Olvida que él te quiso y olvida que lo quieres Él no merece, Meche, que estés llorando así Es mejor decirte una vez a Dios, y que sea feliz con su nuevo amor Y tú sigues siendo la señora que, tú tendrás tranquilo siempre el corazón Meche, nunca te humilles, Meche, nunca le llores, Meche Meche, ya no le insistas, Meche, nada le digas, Meche, es mejor Él nunca sabrá no, cuán grande es tu amor Él nunca sabrá no, ya ves que él no comprende, del buen amor no entiende Meche, estás perdiendo el tiempo, todos por demás Olvida que él te quiso y olvida que lo quieres Él no merece, Meche, que estés llorando así Meche, 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 meche No, 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 le busques más No llores más y mira, tu vida es muy tu vida No sufras más amiga, no, no Hay cosas en la vida que duelen más y olvidan No sufras más amiga, no, no, no